¡Ey! Aquí es Museo de la Palabra y la Imagen. O sea que acá se muestra la memoria histórica y también la historia del Salvador. ¡Entremos! Mira, una sala dedicada a 1932, un año muy triste para nuestros pueblos indígenas. ¿Y cómo sabes? El apellido de mi madre es Kilisapa, de Izalco. Su bisabuelo murió ahí durante la matanza de indígenas. ¡Qué triste voz! ¡Guau! Mira, mira, ¿te acordás de Salarrué, el que escribió esos cuentos chistosos? ¡Sí, cuentos de cipotes! Yo me reí mucho con el cuento de Menchedita con Pachines. Aquí en el museo tienen el archivo de Salarrué, manuscritos de sus novelas, pinturas, objetos personales, fotografías. ¡Mira! ¡400 fotografías personales de Monseñor Oscar Arnulfo Romero! ¡Tomémonos una selfie! ¡Sí! ¡Mira! ¡La Cueva de las Pasiones! ¡Aquí tienen la radio Venceremos! ¡Cuántas cosas interesantes! ¡Guau! ¡Este museo está chivísimo! ¡Les voy a contar a mis primas para que no se pierdan este museo! ¡Ojalá muchos niños vengan! ¡Y ustedes, ¿qué esperan para venir al Mupi? ¡Y este cuento se acabó! ¡Che!